Dime qué va a ser, déjame ser, déjame ver, sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer, baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prendenos, vamos a beber, déjate llevar por lo que te diga la música, mírame en cama que está esta lucida, te miro y puedo verte única, pa' colmo, demasiado de solida, déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, baby, sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer, baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prendenos, vamos, bebé, ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.